Hola padre, estuve con una persona que no es muy creyente, es más, casi nada, con la que tengo un bebé de un año y cinco meses. Nos hemos separado por una infidelidad y ahora estoy sola. Me gustaría saber si ahora puedo confesarme y recibir la hostia. Antes no lo podía hacer pues no me había casado. Anónima, Perú. Anónima, qué bueno que estás haciendo esa pregunta. ¿Y qué has aprendido? ¿Qué has aprendido de la situación en que estabas? Cuando tuviste que escoger entre Dios, entre Jesucristo y la persona con quien estabas cohabitando. Y optaste por dejar a Jesús a un lado y por poner a esa persona como prioridad en tu vida. Y ahora estás sola. ¿Es una cosa? Esa es la consecuencia del pecado. Y la ira a Dios es que tú, anónima, comiences a vivir una vida diferente. El deseo de Dios, la necesidad de Dios para ti es que cambies tu vida. No mañana, no el próximo año, en este preciso momento. Y que tú decidas no solamente confesarte que sí lo puedes hacer porque Dios es eternamente misericordioso. Y Dios te perdona si vienes con un corazón arrepentido y con deseos de comenzar de nuevo. Y puedes acercarte a recibir la santa comunión, a recibir a Jesús, a ese a quien dejaste de un lado por un hombre. Yo me pregunto qué hubiera pasado, querida anónima, si en vez de que este hombre te haya dejado, que tu vida natural haya llegado a su fin y el Señor te hubiera llamado ante su presencia, querida anónima, ¿qué le hubieras dicho al Señor? Señor, te cambié por un plato de lentejas. Preferí la compañía de un hombre que al fin y al cabo me dejó y me quedé sola a estar contigo, Señor. ¿Por qué tantos cristianos amargados y tristes? Por la terrible ausencia de Dios que hay en nosotros, hermanos. Decimos que somos diferentes, decimos que somos de Cristo Jesús, que somos discípulos del Maestro que es Jesús, pero sin embargo muchas veces actuamos como los que no conocen a Jesús. Y no solamente estoy hablando de laicos, sacerdotes también, religiosos, religiosas. Por eso estamos como estamos. ¿Qué has aprendido de todo esto, querida anónima? Ojalá que mucho. Ojalá que tomes la decisión de entregarte a ese que nunca te va a ser infiel, que nunca te va a dejar sola, que nunca se va a apartar de ti porque te ama al extremo y su nombre es Jesucristo. Y que si algún día te unes a un hombre que lo hagas de acuerdo a la voluntad de Dios y que cimienten su relación y su vida en esa roca poderosa que es Jesucristo como lo hizo, como lo ha hecho María Santísima desde su comienzo. Entonces no solamente tendrás la seguridad de estar cimentada en la verdad, pero tendrás el gozo que solamente Jesús nos puede dar. Ojalá que así lo hagas por tu bien y el bien de tu criatura.